¡Ayuda! ¡Dale, deja! Y daré mi amor, creciente como el Dios Nos vamos a entregar, sentiré el calor Mi cuerpo entero, para liberar amor Voy a darte mi sabor, te voy a hacer arrepentir Te voy a besar, 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 y voy falsamar Te voy a darte mi sabor, te voy a hacer arrepentir Te voy a besar, 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 y voy falsamar Tire esta roupa do corpo, se enjogue amor Deixe o sabor do meu beijo te enfeiteçar Cuando você chegar, nesse sonho meu Te dou o amor, que é todo o seu Cuando a gente se entregar, sentir o calor Do corpo inteiro, vai liberar, vai liberar o amor Voy a darte mi sabor, te voy a hacer arrepentir Te voy a besar, 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 y voy falsamar Te voy a dar de mi sabor, te voy a hacer arrepentir Te voy a besar, 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 y voy falsamar Déjame mostrarte todo lo que siento Todo el fuego, el calor y el sentimiento Voy a darte mi sabor, te voy a hacer arrepentir Te voy a besar, 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 y voy falsamar Voy a dar de mi sabor, voy a hacer arrepentir Te voy a besar, besar, y voy falsamar Uh, 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 uh